Bienvenidos a este primer audio. Vamos a hablar sobre qué es marca personal, los tipos de marca personal, qué es la huella magnética y nuestro compromiso con este proceso. Para contextualizar todo este avance que vamos a ir haciendo con la huella magnética, con todo lo que vamos a ir descubriendo, me gustaría empezar por definir qué es marca personal en genérico y qué es marca personal para mí desde toda la experiencia que llevo ya de más de cinco años. Si buscáis en internet podéis encontrar frases como marca personal es lo que los demás opinan de ti cuando tú no estás. Yo comparto esa idea con matices, es decir, cuando tú interactuas con una persona durante muy poquito tiempo, a lo mejor estás un minuto, cinco minutos o incluso diez minutos, que ya es mucho, tú te llevas algo de esa persona que percibes pero a lo mejor ni siquiera es todo. Seguramente os habrá pasado que muchas ocasiones juzgamos o prejuzgamos a alguien por la primera impresión que nos da, pero detrás de eso hay una persona que a lo mejor se está blindando, que no se está exponiendo del todo o que simplemente es tímida pero que luego tiene un interior muy bueno y muy profundo. Entonces para mí eso está muy bien pero sí que es verdad que tenemos que coger un poquito con pinzas. Lo que para mí sí que es marca personal en esencia es lo que tú o como tú haces sentir a las personas que tienes delante, es decir, la emoción que les generas de alguna manera. Entonces para eso sí que tenemos que trabajarnos, tenemos que estar en esencia, tenemos que conocer cuáles son nuestros valores, quiénes somos por dentro, pero por eso el fin de este curso, la finalidad que tiene y es que consigas ser lo más atractivo posible para los demás. No se trata de inventarnos un papel que no somos, no se trata de ser una persona que no somos tampoco, se trata de encontrar dónde somos genuinos y trabajarlo para que la gente lo conozca. Lo que sí es cierto es que hay ciertas habilidades que vamos a ir viendo durante toda esta formación que yo he visto en otras personas y que a mí me han ayudado también a aprender cómo generar ese magnetismo. Hay personas que lo tienen de forma innata, seguro que conocéis gente que os cae bien y ni siquiera sabéis por qué es, directamente os parece que esa persona es atractiva de alguna manera o que tiene un algo distinto y suelen ser personas que acaban triunfando en lo que se proponen. Al final pensar que una persona que es atractiva de cara a estar con él o con ella y una persona que es aburrida o que piensas que no tiene nada que aportarte, las dos tienen dos caminos diferentes de cara a una relación. Entonces yo durante muchos años he trabajado con gente que tiene ese éxito de alguna manera y he convivido con ellos. Entonces hay cosas que he visto en ellos que me han resultado muy atractivas y que he identificado, que son como patrones que tienen diferentes personas de forma genuina y hay otras que incluso he tenido yo. Cuando os cuento mi historia veréis que soy una persona muy tímida, que he sido muy observador, pero de una manera u otra sin buscar ese protagonismo que otras personas buscan de forma consciente, he tenido a gente a mi alrededor. Yo siempre suelo entrar en un sitio, como dice un amigo mío, sin hacer ruido porque tú entras, todo el mundo te deja pasar, pero poco a poco y sin querer te conviertes en el centro de atención. ¿Por qué? Yo no he tenido ni idea hasta hace muy poquito tiempo cuando he analizado todo esto y he descubierto que tengo ciertas características que otras personas que tienen una alta exposición en los medios de comunicación, con sus profesiones, también tienen. Entonces de ahí surgió la idea de estos audios y de esta parte que escribió en el libro sobre el magnetismo y es la que voy a compartir hoy con vosotros. Pero para empezar, como decíamos antes, me gustaría que hablásemos de qué es marca personal desde mi punto de vista. Para mí marca personal es un recorrido, no es una cosa que diga, bueno, en esencia sí que lo tenemos, ¿vale? Pero digamos que hay como tres formas de trabajar o de exponer esa marca personal y aquí os voy a decir los tres tipos que yo he identificado. La primera es la marca personal blanca. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en esencia ya estamos proyectando una marca personal. No se puede no comunicar y no se puede no tener una marca personal porque todo el mundo con el que interactuamos ya tiene una opinión de nosotros y se lleva una sensación de nosotros, ¿no? Como decíamos antes, cómo les hemos hecho sentir de alguna manera. Entonces, de forma genuina, hay personas que tienen éxito en su vida porque van haciendo acciones que le van saliendo bien y llegan a un punto en el que de repente les preguntan, oye, ¿cómo has llegado hasta aquí? No lo sé. Pues yo te digo por qué. Porque has tenido habilidades de comunicación, has tenido habilidades sociales, has tenido habilidades de venta, lo que no has sabido hacer, lo has delegado. Hay ciertas decisiones de forma orgánica que le han llevado a tener éxito. De la misma manera que hay personas que se ponen a hacer un proyecto o están en la vida de una manera y no saben por qué las cosas le salen mal. Y es exactamente lo mismo. Vamos a analizar qué cosas no has hecho bien para estar en las situaciones en las que te encuentras. Pues no han tenido ciertas habilidades desarrolladas o no han tomado decisiones cuando las tienen que tomar de forma acertada. Es así de simple. Entonces una marca personal blanca para mí es alguien que no se gestiona directamente. Está, como todos nosotros estamos en la vida, de una manera orgánica, de una manera natural, como tiene que ser, ¿no? Pero sin ningún tipo de estrategia para sacar el máximo partido a lo que ya tenemos o a lo que tenemos que mejorar. Luego existen, cuando nos metemos en el mundo de la marca personal, ya hay personas que se exponen para grabar vídeos, para hacer audios, para escribir un libro, para lo que sea. Cogen modelos de referencia. Es decir, imagínate, anda, mira, en Estados Unidos hay una persona que se llama Tony Robbins y que trabaja esto del coaching y tal. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, pues me gusta Tony Robbins, le cojo de referencia y le intento imitar en su comunicación, en su lenguaje, en lo que dice. Digamos que es como hacer un clon o inspirarte en alguien para ser tú, ¿vale? Una cosa es modelar y otra cosa es ya el enlatar esa marca. Modelar ya hablaremos más adelante de qué trata esto de modelar. Pero enlatar es como yo quiero ser Tony Robbins en España. Y hay gente que va en ese formato, ¿no? Y pongo el ejemplo de Tony Robbins como muchos otros podéis imaginar. Entonces ese es el segundo tipo de marca personal que he identificado. Y el tercero, que es el que yo propongo, es ser una marca personal gestionada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que hacer un proceso para conocernos, para entrenarnos y para emprender con lo que hemos hecho y gestionar nuestra marca. ¿Por qué digo esto? Porque desde mi punto de vista, nosotros tenemos una exposición en tres grandes áreas. Tenemos una exposición con nuestra pareja y la familia más cercana. Tenemos una exposición con nuestros amigos y las personas que conocemos del trabajo, de gente que interactuamos con ella, no de una forma tan de amistad o casi amistad. Y luego estamos con la gente que está en el mundo laboral, la gente con la que interactuamos directamente en el trabajo para decir hola y adiós, para entregar un documento o lo que sea. Entonces, si nosotros somos en esencia de la misma manera en las tres áreas, pues somos genuinos, la gente nos conoce como somos, pero creo que no hay ningún tipo de estrategia. Es decir, si nosotros somos con nuestra familia cariñosos, graciosos y tal, pero entendemos que en nuestro trabajo no podemos ser así o tan transparentes de cara a la exposición y a la comunicación, pues entonces entendemos que hay que tener diferentes tipos de perfiles, ¿no? En el trabajo, con los amigos y en el mundo laboral. Y todo eso se gestiona a través de entender quiénes somos, quiénes son las personas que están delante de nosotros y cómo podemos hacer para encontrar esa mejor versión de nosotros mismos para proyectarla a los demás. Yo esto lo defiendo siempre en el sentido de que hagamos la mejor versión de nosotros para ofrecérselo a esas personas. Eso no quiere decir que tengamos que ser esclavos de nadie. Cuando digo esto, no es en plan, mi pareja me pide esto y yo tengo que ser así. No. Quiere decir que yo sé que siendo de una manera determinada, a mi pareja le es feliz, con lo cual ella conmigo va a ser también su mejor versión y entre los dos vamos a poder tener una buena relación. Si pensamos lo mismo con las amistades, es decir, bueno, ¿qué necesidad tienen mis amigos o mis amigas o la gente que conozco cuando interactúo con ellos? Mira, pues necesitan que de vez en cuando esté presente, que proponga cosas que hagamos para vernos o para hablar y demás, ¿no? Entonces, si eres capaz de dar eso en esa versión y en ese formato que te piden, pues es más fácil que tú interactúes de una manera más orientada a ese éxito que buscan las dos partes, el tú aportar y que ese grupo de personas te aporte. Y lo mismo en el mundo laboral. Cuando tú, digo mundo laboral, puedes ser autónomo, o sea, trabajando para ti o por cuenta ajena, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que espera mi cliente de mí cuando contrato un servicio? Porque la gente no te paga porque sí, la gente te paga para solucionar un problema que tienen y que tú eres capaz de solucionar. Pues ese formato de interacción que el cliente busca en ti es el que tenemos que primero analizar y después diseñar para dar esa mejor versión de nosotros mismos. Entonces, esta sería una marca personal gestionada. ¿Cómo se hace? Pues con otro proceso muchísimo más largo, que por ahí tenemos el libro El poder de tu marca personal, las formaciones y un montón de contenido que comparto en redes sociales, pero en esencia os voy a compartir en qué consisten estos tres pasos de desarrollo. El primer paso que yo propongo en este método es que nos conozcamos a nosotros mismos. Tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que los demás piensan de nosotros, cuáles son nuestras debilidades, los puntos ciegos, cuáles son los talentos que tenemos, cuáles son esas creencias limitantes que nos limitan o esas creencias que nos potencian y hacer un trabajo de introspección fuerte. O sea, esto lleva tiempo de conocerse, tenemos que conocer nuestro propósito para saber quiénes somos. Si tú no sabes quién eres, no sabes qué tienes que construir en adelante, qué tienes que mejorar. Entonces, la primera parte consiste en conocernos, en hacer un trabajo de autoconocimiento potente para después sacar los valores que tengamos y todo hacia afuera. En esa, precisamente, segunda fase. La segunda fase consiste en ver qué habilidades tengo que entrenar para generar más enganche con la gente que tengo delante, de cómo atenderles mejor y cómo lanzar un mensaje de alguna manera más potente. Y aquí os voy a poner un ejemplo de alguien que, por ejemplo, está emprendiendo y tiene un producto, pero que no sabe venderlo. Y el producto es muy bueno. ¿Pero por qué no lo vende? Porque a lo mejor no tiene una comunicación correcta, no sabe transmitir sus valores, no hace sentir o no sabe emocionar a la gente que tiene delante cuando interacciona y no sabe vender. Entonces, estos son un pequeño grupo de habilidades que podemos entrenar para tener una mejor proyección de nuestra profesión o incluso de nosotros mismos. Y a veces pasa al contrario. Hay personas que tienen trabajos o proyectos que no son tan buenos, a lo mejor, como los primeros que hemos mencionado, pero que se hinchan a vender. ¿Por qué? Porque saben comunicar, saben vender, saben causar una emoción en la otra persona, saben proyectar algo que a la otra persona le resulta interesante. Entonces, esas habilidades bien entrenadas y usadas para el bien, ya me entendéis por qué lo digo, esto sí que lo podemos hacer para que tengamos más éxito en nuestra vida y en nuestros proyectos. La tercera parte que yo propongo en esta fase de desarrollo personal es decir, si tú ya has encontrado tu mejor versión, sabes cuál es tu talento, sabes qué es lo que se te da bien, sabes cuáles son tus valores y tal, ¿por qué no utilizo esto para poner a servicio a los demás? ¿Por qué no me voy a emprender y puedo ayudar a otras personas con lo que mejor sé hacer? Entonces, ahí es donde yo propongo el emprendimiento como una fuente de ingresos principal o secundaria. Es decir, si tú ya estás trabajando en otro sitio, puedes, a través del emprendimiento, empezar a facturar más dinero o si no estás haciendo nada o ya estás emprendiendo, mejorar tu resultado, ¿vale? Y la fase que yo propongo en el mundo del emprendimiento es partiendo del producto mínimo viable, es decir, no te gastes todos tus ahorros, no te gastes todo tu dinero en crear un producto o un servicio. Tenemos que pensar que primero tenemos que validar esta idea, es decir, yo pienso que esto puede ayudar a un montón de gente, ¿vale? Pues, ¿cómo hacemos esto para validarlo? Con muy poquito dinero montamos una landing, hacemos una encuesta, hablamos con la gente y vemos qué tipo de cliente nos puede contratar y entonces lo que hacemos es hacer como un modelo de negocio mínimo, link canvas que se llama, orientado a la marca personal para ver si un grupo de personas pagarían el precio que yo ponga a mi producto o servicio. Si yo valido que eso tiene cabida en el mercado, doy un pasito más y entonces ya empezamos en la faceta de emprendimiento. Si yo veo que esto no tiene cabida en el mercado, buenas noticias, no vas a perder más tu tiempo y tu dinero en ello. Pivotamos, reenfocamos, empezamos desde cero, pero ahí es una forma de hacerlo con viabilidad. Y luego, por último, os comentaría que todo esto tiene que tener una especie de círculo que se cierra. Es decir, todo esto tenemos que enfocarlo en el sentido de que tenemos que crecer en el mundo del emprendimiento para facturar, pero la facturación es la última fase. La primera fase de todas es cómo yo me posiciono en el mercado. Es decir, primero tenemos que generar confianza, tienes que generar confianza para que la gente crea en ti, para demostrar que tú eres bueno en lo que estás ofreciendo. Cuando tú haces esto, la gente te sigue y digamos que confía en ti, generas confianza, aportas mucho valor, valor del de verdad, valor de que se dice mucho por ahí, no hay que aportar valor y luego la gente pone cuatro fotos o graba dos vídeos y ya se piensa que eso es. No, aportar valor es de verdad. Con las manos abiertas, compartir lo que sabes, ayudar a las personas, hacer directos, dar herramientas, o sea, que la gente realmente se enamore de ti porque diga, ostras, fíjate todo lo que me está dando y de qué calidad. Imagínate, si esto gratuitamente ya me está aportando valor, ¿qué pasaría si esta persona me ofrece algo y lo compro, a ese nivel? ¿Qué pasa? Que cuando tú haces eso, te posicionas en el mercado, aportas mucho valor, generas mucha confianza y como consecuencia, fase número dos, empiezas a generar una comunidad, un grupo de personas que ya confían en ti, que te siguen, que interactúan con tu contenido, que te apoyan, que están en tus directos y que realmente creen en ti. ¿Qué pasa? Que cuando tú les aportas tanto valor y empiezan a seguirte, llega un punto en que dices, vale, ya, no puedo más. ¿Qué producto tiene esta persona para yo seguir este proceso? Entonces investigan y se dan cuenta de que a lo mejor tienes un libro, tienes unos audios, tienes una formación, tienes una mentoría y en ese punto esas personas que ya han confiado en ti y que ya te están siguiendo empiezan a contratar tus productos y servicios. Con lo cual, ahí es donde empieza la parte de monetización. Ahí es donde la gente empieza a comprar por lo que tú les das y lo que tú les ofreces. Entonces, esa es la fase que yo propongo con el método del poder de tu marca personal. Y dentro de todo este proceso viene la parte de cómo ser magnético. Es decir, vale, yo ya tengo un producto creado o estoy en fase D o me quiero reinventar o simplemente quiero utilizar esto para mi vida personal pero quiero ser más magnético. ¿Qué quiere decir ser más magnético? Quiere decir que vas a causar más atracción en los demás. Sin manipulación, sin estrategias raras de estas, siendo transparentes y simplemente siendo genuinos, siendo más atractivos de una manera que yo os voy a proponer en diferentes fases. En todos estos audios que estamos haciendo y que estáis consumiendo en este momento os voy a proponer puntos clave, puntos que tenemos que analizar, que tenemos que identificar, que tenemos que integrar en nosotros mismos y que luego tenemos que llevar a la acción. Porque si solo es una formación que escucháis cada día que se va desbloqueando este audio pero luego no lo pasamos a la acción, no sirve absolutamente para nada. Con lo cual, mi invitación desde el momento uno y me vais a escuchar mucho esta palabra es ser conscientes de que tenemos que comprometernos con esto. Por eso también el hecho de desbloquear cada día, porque cada día pasito a pasito podemos ir avanzando. Si de repente desbloqueamos todos los audios desde el día uno, posiblemente os vayáis a la parte del reto o a la parte final o os saltéis una parte que en ese momento creéis que no es interesante. No, se trata de hacer punto por punto con paciencia y con compromiso cada parte que yo propongo en este ejercicio y en cada uno de ellos. Entonces, el fin de todo esto es que os convirtierais en personas más atractivas para los demás con algo, con cosas que vais a descubrir que son muy sencillas. Algunas a lo mejor las sabéis, pero no las estáis aplicando, con lo cual no sirve de nada saberlas y mi misión va a ser dar luz a estas cosas que a veces sabemos y que a veces vamos a descubrir para después ponerlas en práctica. Una de las cosas importantes también en todo este proceso es que tenemos que entender que todos somos diferentes. Hay personas que comparten gustos, que comparten forma de comunicar o incluso están en el mismo sector, pero todos somos diferentes. O sea, no tenemos que tener miedo a que haya gente que ya está haciendo lo mismo que nosotros porque esto de la marca personal consiste también en cómo nos diferenciamos del mercado. Es decir, si hay 50 coach, os voy a poner coach porque es la profesión que mejor entendemos y que además hay bastantes personas que se dedican a ello, cuando tú vas a elegir un coach, tú no lo contratas, si lo haces bien, no lo contratas solo por el precio y porque te diga que es coach. Tú necesitas que te dé un poco de feeling, necesitas que esa persona sea atractiva, que sientas que tiene sintonía con ella, que sientas que sabe de lo que está hablando, que sabes que sientes que te va a ayudar. Entonces, esa parte es genuina de cada uno de nosotros porque si todos lanzamos el mismo discurso como papagayos, os aseguro que aún así estamos comunicando de forma distinta. Cómo utilizas tu voz, cómo te estás moviendo, cómo asientes o no asientes, con la contundencia que tiene tu voz, la cadencia que tiene, cómo vayas vestido, si eres hombre o mujer, si tienes una edad u otra, pensar. Todo eso influye a la decisión de compra de la persona que tenemos delante. Entonces, el ser genuino y saber por qué eres diferente a otras personas es fundamental. Y en este curso vamos a aprender a cómo descubrir quiénes somos, por qué somos genuinos y cómo poner eso en valor para que otras personas nos conozcan. Y aquí entra pocas veces la autoestima. Seguro que os ha pasado a vosotros o a gente que tenéis cerca que dices, yo no sé lo que hago bien, yo no sé por qué soy diferente, yo no sé por qué soy único en el mundo. Pues, aunque no sepamos, lo tenemos que descubrir. Y en estas formaciones vamos a dar con ello. Todos tenemos una forma diferente de interactuar y todos atraemos a la gente que es similar a nosotros. Hay una frase de un amigo mío argentino que es jugador de rugby que me dijo Rubén, me encantan tus formaciones y te voy a decir una cosa que tú estás generando sin dar cuenta. Y es que con esta frase lo vas a entender. Los pájaros se unen por la forma de volar. Yo me quedé callado y me quedé pensando, claro, si tú proyectas de una manera estás atrayendo a la gente similar a ti. Es decir, las comunidades que vais a atraer, las personas que atraéis a vuestra vida son por lo general muy parecidas a lo que vosotros proyectáis. A no ser que directamente vayáis a los grupos y os metáis pero aún así entráis porque veis algo en los otros que tenéis vosotros. Es decir, lo que atraemos y dónde nos metemos tienen que ver con la forma de ver la vida que tenemos nosotros o con eso que esto me resulta familiar, me meto ahí. Entonces, ese ser genuino que tenemos está atrayendo o nos está acercando a determinadas personas y eso lo tenemos que tener claro en cara a la exposición que vamos a empezar a trabajar. Si os comprometéis a este desarrollo que yo os propongo vais a notar un antes y un después totalmente diferente. Eso es lo que yo os prometo con esta formación. Ya habéis comprado, ya habéis pagado y aquí viene mi promesa. Os vais a ver como una persona totalmente diferente si esto lo aplicáis. Yo he viajado mucho, por suerte, he viajado dos veces a Japón y una de las cosas que me ha gustado mucho cuando he ido es la filosofía que tienen de comunidad. Es decir, ves las calles totalmente limpias, ves un orden brutal, por ejemplo, en la ciudad de Tokio que tiene 40 millones de habitantes, así como la población en España, hay un orden espectacular. Tú vas al metro que están en diferentes alturas, en diferentes partes de la ciudad, es una locura todo cómo se mueve allí la gente, la cantidad de personas que hay y hay más orden que en ciudades como Madrid, por ejemplo. En Madrid, cuando te vas a montar al metro, la gente se empuja y se pone primero para sentarse, para no ir de pie. Sin embargo, en Japón la gente hace dos filas ordenadas, deja salir a la gente que está dentro del metro, cuando todos han salido empiezan a entrar ordenadamente y según has llegado te sientas. Entonces, esto que os digo también es un poco para que entendamos el tipo de filosofía que yo os quiero transmitir con todo esto. Es decir, si creamos una mejor versión de nosotros mismos basado en voy a hacer que las personas que estén conmigo estén a gusto, se sientan bien, se sientan atendidas y miremos en el bien de la comunidad, no solo en lo que a mí me beneficia de forma individual, hacemos una sociedad mejor. Y esos valores que os voy a transmitir, estas cosas que vamos a trabajar son un ejemplo de lo que os va a venir de vuelta. Es decir, si tú empujas en el metro cuando te vas a montar, está sirviendo de ejemplo para otro, para que esa persona cuando vaya a subirse la próxima vez empuje porque sabe que ahí se empuja. Si tú realmente eres un ejemplo positivo para la gente de tu entorno, esas personas te van a percibir así, te van a percibir de una manera más atractiva y además está sirviendo de ejemplo para que otras personas hagan lo mismo que tú. Con lo cual, estás generando esa sensación de abundancia, de aportar valor, de estar con otras personas en la misma sintonía que tú. Porque siempre servimos de ejemplo para bien y para mal. Entonces, muchos de los valores que vais a ver en estos audios están reflejados con ese tipo de cultura de la entrega, del ayudar, del estar y siempre desde una parte del no apego. Es decir, nosotros ayudamos porque nos gusta, porque lo sentimos y no esperamos que la otra persona siquiera nos lo agradezca. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la vida nos lo entrega de esa persona, de una persona que está al lado, que nos ha visto o simplemente de alguien que no conocemos. Yo esto lo he vivido durante años y os prometo que funciona. Entonces, estos valores están orientados al pensamiento positivo, al pensamiento de comunidad, al pensamiento de aportar, al pensamiento de hacer sentir a la otra persona importante y todo eso nos va a hacer que seamos mejores personas y un ejemplo para muchos otros. Y de una manera también de ser genuinos con este tipo de filosofía porque los que estéis escuchando esto en España o en el mundo latino muchas veces si os dais cuenta estamos rodeados de una cultura que fomenta el egoísmo, la crítica, el juicio, el desprestigiar a otras personas para alguien, por ejemplo, un ejemplo rápido. Una persona que tiene un coche mejor que nosotros lo vemos y en vez de decir ostras, ¿cómo ha hecho esa persona para conseguir ese coche porque yo quiero aprender porque yo quiero un coche como el mismo? Cuando no lo tenemos o cuando nos sentimos que no somos capaces de alcanzarlo, lo criticamos, lo juzgamos. Hay gente que raya coches, hay gente que te pita por tener un coche más potente que el suyo. Entonces cuando tú desmereces algo que tiene una persona que es mejor que lo tuyo, le quitas valor y cuando le quitas el valor tú te sientes mejor porque es decir, yo no lo tengo pero tú tampoco lo vas a tener o yo no creo que eso te sea importante entonces al decir algo malo de ello estoy haciendo que yo me sienta mejor, que no tiene tanta importancia para mí que tú lo tengas. Entonces tenemos que darle una vuelta totalmente a esto desde mi punto de vista y tenemos que pensar en cómo aportar valor, en cómo estar por otras personas y en ver la vida en este sentido de abundancia. Esto es lo que vais a encontrar en parte de estos audios. Todo el contenido de estos audios no está basado, obviamente está basado en cosas que me han podido influenciar en lecturas que he hecho en algunos libros concretos pero sobre todo os diré que el 90% de las cosas que os voy a contar aquí están basadas en la experiencia, en mi experiencia propia en primera persona o en la experiencia que he tenido con clientes que como os decía antes tienen mucha exposición, personas que han salido en televisión, que se dedican al mundo del espectáculo o de la música, personajes que vienen del mundo del deporte, de élite o que están expuestos de forma masiva que salen en medios de comunicación y gente que son CEOs de empresa que sus negocios han facturado millones. Todo lo que yo he vivido con ellos, todo lo que yo he visto en mí que tengo y que comparto con ellos a lo mejor sin tanto éxito de tantos millones de euros pero sí de atracción de otras personas, todo eso os lo voy a compartir aquí de una forma ordenada paso a paso para que creáis en ello para que realmente veáis que en vosotros también os voy a compartir mi experiencia pero quiero que lo comprobéis no os quedéis con esto es lo que ha dicho Rubén y es lo que funciona pero quiero comprobarlo también me gustaría que cada cosa que comparto con vosotros aquí realmente comprobéis que es cierto en vosotros que para vosotros también es ese es mi objetivo y esta es la propuesta que os hago con lo cual todo lo que vais a escuchar aquí está comprobado más de una vez con muchas personas con cosas que yo he visto y con desarrollos que yo he ayudado a evolucionar he trabajado con más de 150 personas la marca personal de forma individual y de forma grupal en total he trabajado todo esto antes hacía procesos más largos hacía desarrollos de cliente de un año o un año y medio hasta que ya dimos el paso y hemos hecho formaciones grupales formaciones individuales y de procesos de a lo mejor de entre un mes y dos meses de desarrollo con lo cual sé de lo que estoy hablando y todo está basado en la práctica y en haberlo visto con mis propios ojos y haberlo experimentado en mí mismo también deciros que en el momento en el que estoy grabando este audio solo llevo 10 meses con mi marca personal que quiere decir que he trabajado 16 años en el mundo del emprendimiento llevo 5 años trabajando más de 5 años trabajando marca personal para otras personas y solo 10 meses trabajando la marca personal conmigo mismo en este punto para que veáis el desarrollo que tiene de todo esto y por qué aplicar la marca personal y esa parte de magnetismo funciona estamos en un punto en el que estamos empezando a hacer temas para televisión para radio y para conferencias de empresas muy importantes solo en 10 meses se han vendido muchísimos libros han pasado 50 alumnos por el seminario de marca personal y ahora estamos en proceso de 2 con 8 alumnos en cada uno para hacer un desarrollo de 4 meses con lo cual quiero que veáis cuando hable de mí en muchas ocasiones es el ejemplo y soy el producto de lo que habéis comprado es decir no os estoy hablando de teorías os estoy hablando de cosas que a mí me han funcionado y que se pueden demostrar y que podéis ver en mis redes sociales cuál ha sido el progreso en las personas con las que trabajo con las que me relaciono y el por qué de todo esto el por qué de todo esto es la marca personal y es la huella magnética así que me encantará compartir con vosotros todos estos trucos todas estas cosas que yo aprendí no son trucos en realidad son cosas que tenemos que tomar conciencia la palabra truco no define muy bien lo que yo quiero compartir con vosotros se tratan de cosas que están ahí que las tenéis a veces muy cerca de vosotros que las tenéis incluso en gente que veis en televisión pero que no sabéis por qué tienen ese enganche y yo os voy a desgranar cada punto os voy a proponer que hagáis ejercicio os voy a proponer un reto al final de estos audios para que vosotros también lo apliquéis y para que veáis que también puede estar en vosotros esa huella magnética que dejamos en otros para causar atracción y para que las personas vengan a nosotros en vez de tener que ir nosotros a ellas así que para mí es un placer empezar este recorrido con cada uno de vosotros sabéis que me tenéis en redes sociales en Instagram en Youtube LinkedIn Facebook a lo mejor en TikTok en un futuro de momento el canal no está activo pero la idea es que podamos hacer algo ahí no lo sé todavía pero podéis contactar conmigo directamente para hacerme consultas para preguntarme cosas o incluso para estar al corriente de más cosas que vamos a ir haciendo también hay un grupo de Telegram que podéis buscar en mi página web rubenmartinr.com y estar ahí atentos a todo lo que vamos haciendo en eventos digitales y en un futuro en presenciales así que de verdad que es un placer poder compartir esto con vosotros y nos vemos en las redes sociales para lo que necesitéis chao